Resumen Judicial Los juzgados en materia de corrupción admitieron ayer la participación del COPIN en el proceso judicial contra 16 señalados en el denominado caso fraude en el Hualcarque, determinación que no es compartida por los imputados, quienes piden entonces lleven a juicio a los diputados que aprobaron dicho proyecto. La resolución según las defensas será impugnada en su debido tiempo. De tal manera que aquí no sabemos realmente quién es la víctima, si es la administración pública representada por la Procuraduría General de la República o por otro lado el COPIN, entonces hay una dualidad de funciones en eso. Pero bueno, respetamos la decisión de la juez, la vamos a evaluar, hemos pedido una copia de la misma y seguramente habrá un pronunciamiento nuestro a través de una actividad recursiva prontamente. Las demandas que se pueden venir por la imprudencia de traer y responsablemente este proyecto aquí son de características colosales, demandas nacionales, supranacionales e internacionales por no estar haciendo aquí las cosas correctas. Querer mezclar, yo decía antes, el agua de los ríos que producen energía en Honduras con la sangre de una compatriota que infortunadamente murió en la escena de estas cosas es una irresponsabilidad terrible y el gobierno va a pagar tarde o temprano las consecuencias de haber traído irresponsablemente este juicio de esta manera que lo han traído.